Música Hola, espero que se encuentren muy bien, yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video y si estas nuevo o nuevo por aqui te invito a que te suscribas y pues tambien super bienvenidos hoy quiero hablar con ustedes acerca del aceite de jojoba, el aceite de jojoba es como una revelacion que tengo desde hace un tiempo, osea como que yo escuché una vez que el aceite de jojoba era muy bueno para la piel pero pues yo como que ni idea, vivia feliz con mi aceite de almendras, todavía a la fecha vivo feliz y encantada porque el aceite de almendras es un regenerador impresionante pero me llego como esa duda mas grande de que onda con el aceite de jojoba sobre todo porque escuchaba que se podia usar para la piel, antes del maquillaje y yo decía, si, y sera que no es fotosensible, y sera que no se oxida, y sera que, bueno, mil dudas en mi cabeza y empece como a investigar y me di cuenta que no, es un aceite muy bueno y a la vez muy inofensivo entonces pues dije como, vamos a probarlo asi que este aceite de jojoba lo encontre en una tienda naturista donde venden productos naturales, es de la marca Casbior o de la empresa Casbior, es naturales Casbior y es este el frasquito que yo conseguí me costo 7 mil pesos, esto quiere decir que es mas o menos unos 4 dolares perdón, 3 dolares dentro de las características del aceite de jojoba esta que contiene vitamina E ahora, el color del aceite es un color brillante es decir que es un amarillo asi, brillantoso pero tambien se puede encontrar un poco mas claro porque ya saben ustedes que hay otras empresas o algunas empresas los procesan muchas veces entonces va perdiendo como su coloración este yo espero que lo puedan ver bien este yo lo encontre bastante amarillo no se puede encontrar muy amarillo o de pronto un poquito mas claro sin embargo tu sabes que cuando el proceso es un poco mas largo y lo refinan y lo refinan y lo refinan ya deja de ser tan puro como antes es un aceite que no se oxida eso quiere decir que cuando lo pones en la piel no te va a broncear y no se va a oscurecer ni en la piel ni en el empaque no cambia de olor ni de color con el paso del tiempo entonces dicho todo esto quiere decir que dura bastante y por eso es como una excelente opción para tenerlo de pronto en un frasco mas grande sin llegar a preocuparte porque se te daña estuve leyendo estudios sobre el aceite de jojoba o sobre la jojoba y realmente como que el voz a voz de tu uso mi uso el uso de muchas personas ha hecho que tenga como un reconocimiento como un buen aceite para la piel y como bondadoso mas no es considerado un tratamiento dermatologico simplemente si tu lo incluyes en tu rutina cosmética se va a aportar como un aliado en el embellecimiento de la piel y el tema capilar porque porque es muy muy suave es un aceite que tu lo pones en la piel y se esparce super bien no es denso es maravilloso ustedes van a estar viendo en pantalla como lo voy a usar como lo uso yo normalmente lo aplico mas o menos tres veces al día y me ha encantado de verdad he visto cambios en mi piel como mas hidratada como mas bonita como con mas luz no se pues yo no tengo la piel maltratada pero si yo si he visto un cambio bastante bueno ayuda a hidratar la piel y a sanarla en esto se parece mucho al aceite de almendras solo que el aceite de almendras aunque no es muy denso se demora mucho mas en absorberse en la piel ayuda a reducir la perdida de agua de la piel tengo acá apuntado porque eso no me lo aprendí dice que contiene lípidos nanoestructurados ahí voy yo no te puedo explicar exactamente que son lípidos nanoestructurados pero esos son los que ayudan para que la piel no se deshidrate tan rápido es apto para pieles mixtas y secas y lo puedes usar dos veces por día yo lo uso tres y a veces hasta cuatro y mi piel es mixta así que como normal a mixta para mi este aceite es ideal para una piel grasa realmente es super ligero se absorbe muy rápido hidrata muchísimo así que bueno espero que ahí lo puedan apreciar como queda en la mano se ve super super chévere no se ve grasa muy cómodo para manejarlo y sencillamente de aquí a que vaya a terminar la grabación les voy a mostrar más o menos como como se ha absorbido porque no es un aceite que te lo pones en la piel y te queda ahí la grasa tiesa o que te va a pegar el pelo por la grasa no él va absorbiendo y va desapareciendo en piel así que no deja sensación grasosa cuando lo aplicas en pequeñas cantidades por ejemplo aquí yo apliqué únicamente una gota como ustedes vieron bueno y una gota que sale de ese de esta tapa de este pico que pues puede ser que sea una gota mucho más grande de lo que me soltaría un gotero pero por ejemplo en las noches antes de las cremas yo uso más o menos tres o cuatro gotas para el rostro el cuello y el escote y me queda bastante grasa la piel pero como al cabo de una hora ya solamente tengo como un poquito de hidratación y no más ahí lo que hago es mi crema Nivea que les he contado muchas veces que uso Nivea de día y de noche mi crema Nivea y listo ya y al otro día amanezco pero como si me hubieran embalsamado divina esa piel el aceite de jojoba reduce el envejecimiento prematuro es decir que está bien si lo empiezas a usar a los 25 a los 20 a los 30 bueno te va a ayudar en todo tiempo tampoco es que sea un aceite exclusivo para las chicas de 20 o de 30 las de 50 las de 60 las de 70 también lo pueden usar es un excelente aceite los ácidos grasos ayudan a mantener la piel lejos de todo el daño de los radicales libres la vitamina E suaviza el daño de los rayos UV en la piel si bien tiene un compuesto oleoso parece que sirve para este tipo de pieles con dermatitis y acné por su efecto antiseborreico y les digo parece entre comillas porque como les dije no es comprobado o no es reconocido como un tratamiento dermatológico si entonces ninguna persona te va a decir ay si esto cura el acné o cura la dermatitis no pero el hecho de escuchar varios testimonios ha hecho que los médicos y la gente que estudia todo esto de los aceites reconozca que en algunas pieles con acné y dermatitis ha sido favorable el uso del aceite de jojoba y hablando de la parte capilar al ser antibacterial y antimicótico te previene de aparición de caspa y de algunas irritaciones del cuero cabelludo ok hasta aquí llegué con esta con este video reseña no sé demostración de el aceite de jojoba espero que les haya gustado espero que les sea útil toda la información que les di espero que lo consigan yo lo conseguí en una tienda naturista recuerden eso porque seguro en tienda naturista van a poder encontrarlo otra cosa que creo que no les dije es que sirve como como digamos haces toda tu rutina de mañana y cuando te quieres maquillar lo que haces es poner dos gotitas esparcirlas en las manos y antes de maquillar las pones así y dejas que actúe un ratito mientras vas maquillándote los ojos y luego pones tu crema perdón tu base de maquillaje y eso va a hacer que la piel te reciba mucho mejor como con mejor humectación el producto de maquillaje ok ya se terminó el video así que vamos a mostrar la mano donde me puse el aceite y aquí está la otra pues yo no tengo las manos secas pero es para que comparen para que vean que no se ve la piel grasa que el aceite si se absorbe realmente solo me lo puse aquí en esta no pero pues la verdad que se ve normal o sea no no se ve más grasa ni nada si te gustó este video te invito a que le des un click a me gusta me apoyarías muchísimo con eso me ayudarías muchísimo y pues por favor si tienes una mamá una tía una abuelita una prima una hermana a quien le quieras pasar esto este video esta información pues pásale con toda la confianza y dile que se suscriba y también me regale un like recuerden que estos aceites no son exclusivos de uso femenino sino que nosotras somos las más curiosas pero los varones también lo pueden usar si tú eres un varón y me estás viendo pero nunca comentas te digo que después de la afeitada este sería un excelente aliado y en las noches para hacer tus masajes faciales que también los puedes hacer guiándote por el video que yo tengo aquí porque todos tenemos la misma piel del rostro y a todos se nos va a caer algún día entonces puedes empezar a prevenir de esa manera así que bueno chicas chicos muchísimas gracias por estar aquí gracias por el apoyo que Dios les bendiga besos y abrazos para todos ustedes y que tengan un lindo fin de año chao y